No, por favor, un truco de silencio que por abajo es portador Se prepara el exenso nunca te vas a olvidar Pero no queramos que volviste a ver el campeón De la vuelta que sacamos Fuimos campeones, ahora vamos con la libertad de hoy No, por favor, un truco de silencio que por abajo es portador Yo te sigo a todos lados, recontrolado